Este es el famoso pastel que sale relleno del horno. Todos me han pedido la receta. Vamos a comenzar añadiendo aquí un cartón de leche condensada, que equivale a 395 gramos, ¿bien? Lo pondremos aquí. Y tengo también un cartón de crema de leche. Son 200 gramos. Añadiré también 100 gramos de coco rallado. Lo vamos a mezclar. El fuego está apagado, ¿bien? Y vamos a hacer primero el relleno para nuestro pastel. Bien, vamos a encender el fuego. Continuaremos revolviendo y vamos a preparar nuestro relleno. ¡Perfecto, amigos! Miren esto. El punto es este, cuando comienza a despegarse del fondo. Bien, ya está listo. Apagamos el fuego. Y ahora vamos a traer este relleno a un bol. Ya se ve delicioso, ¿cierto, amigos? Vamos a dejarlo aquí reservado hasta que se enfríe, ¿bien? Bien, ahora vamos a preparar el pastel. Aquí añadiremos 3 huevos, media taza de aceite, una taza de azúcar y una taza de chocolate en polvo. 200 mililitros de leche. Y ahora vamos a taparlo y a batir bien. Bien, amigos, ya está listo. Ya se batió. Vamos a sacarlo y vamos a pasar a un bol toda esta masa. Aquí vamos a añadir 2 tazas de harina de trigo. Y vamos a mezclar. ¡Perfecto, amigos! Ya mezclé la harina de trigo. Ahora vamos a añadir una cucharada sopera de polvo de hornear. Vamos a mezclar de nuevo. Y, amigos, este pastel es maravilloso. Es un pastel de tipo prestigio que ya sale relleno del horno. Vamos a poner en un molde ya engrasado nuestra masa. Yo ya lo había engrasado previamente con mantequilla y harina. Vamos a poner solo un poco. Justo así. Ahora vamos a colocar nuestro relleno. El relleno que habíamos hecho antes lo colocaremos aquí. Lo ponemos encima de la masa. Y ahora por encima colocaremos lo que resta de la masa. Vamos a ponerlo todo hasta cubrir todo el relleno. Vamos a extenderlo bien. Y listo. Ahora lo llevaremos al horno a 180 grados por 40 minutos. Y una vez que ya esté listo, vamos a colocarle por encima una ganache de chocolate. ¡Maravilloso! Esto le da un sabor aún más especial. Siempre hago esta receta aquí en casa. Es maravillosa. Todos los años a mi hijo le encanta esta receta porque es deliciosa. Es pastel de chocolate que ya está relleno. Miren esto.